Ya estamos de regreso y les cuento que una de las películas del género de fantasía épica más importantes de la historia es sin duda la saga del Señor de los Anillos y se están cumpliendo 15 años del estreno de su tercera parte, la cual tiene datos muy interesantes. ¿Qué les parece si vemos este súper reportaje? La saga literaria de fantasía escrita por J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, dio su conclusión en la pantalla grande con la cinta El Retorno del Rey en 2003 bajo la dirección de Peter Jackson. Tras dos apasionantes adaptaciones de los volúmenes La Comunidad del Anillo de 2001 y Las Dos Torres de 2002, La Última Cinta, con una duración de 250 minutos en su versión extendida, cumple durante este mes 15 años de haber sido estrenada. Aquí tenemos algunos datos que quizás desconocías de esta trilogía fílmica protagonizada por Elijah Wood, Orlando Bloom, Ian McKellen y Viggo Mortensen. La primera versión de La Comunidad del Anillo tenía una duración de 4 horas y 30 minutos, demasiado para un filme. Gracias a la aracnofobia que padece Peter Jackson, pudo diseñar a él a araña, mezclando diferentes tipos de arácnidos, los cuales le generaban temor. Christopher Lee, histrión encargado de dar vida al mago blanco Saruman, era el único personaje del elenco que llegó a conocer en persona a Tolkien y aseguraba que leía sus publicaciones al menos una vez al año. El golpe que se da a Gandalf al ingresar a la morada de Bilbo Bolsón no era parte del guión, pero gracias a la improvisación de Ian McKellen y a la continuidad en la escena, quedó como parte del corte final. Durante el rodaje de las películas, muchos fans de los textos de Tolkien se acercaban a los sitios de filmación a curiosear. El director Peter Jackson aprovechó su energía y los incluyó como extras, dando vida a los orcos. La comunidad del anillo cuenta con un total de 540 efectos especiales diseñados por computadora, las dos torres 799 y el retorno del rey 488. Elijah Wood, actor que da vida a Frodo Bolsón, posee la habilidad de permanecer demasiado tiempo sin parpadear, cualidad que aprovechó el director para filmar las escenas en las que el araña lo paraliza. Digo Mortensen, quien dio vida al montaraz Aragón, sufrió varios accidentes a lo largo de los filmes, se rompió un diente, dos dedos de un pie y estuvo a punto de morir ahogado. Los gritos de guerra de los orcos durante la batalla del abismo de Helm fueron creados por 25 mil personas durante un partido de críquet. Además, al amanecer de dicha batalla, cuando los Rohirrim aparecen comandados por Gandalf, la mayor parte de los jinentes eran en realidad mujeres debido a su mejor control del caballo. Con información de Manuel E. Lajobbs, Blabla Show.